El nuevo Hyundai i20 Hatch promete y mucho. Este nuevo lanzamiento de la marca surcoreana, tal como le indica su nombre, es un renovado y moderno automóvil del modelo hatback que busca conquistar al modelo peruano. El New High 20 Hatch es altamente reconocible y sabe hacerse notar gracias a su estilo dinámico y semideportivo. La parrilla frontal en forma cascada sobresale por su color negro fantasma que sostiene el logo de la marca en el centro. Cuenta también con faros delanteros LED encima de los neblineros unidos por una barra inferior cromada. Además, cuenta con llantas de elección en dos tonos de 16 pulgadas y una lámpara combinada LED en forma de Z en la parte trasera del vehículo, la cual brinda una imagen más fresca y dinámica. El interior del High 20 presenta toques de diseño muy distintivos con asientos forrados en tela, así como mucho espacio adicional, los asientos traseros son los más amplios en su clase. El sistema de infoentretenimiento consta principalmente de una pantalla digital de 9 a 8 pulgadas según el modelo, la cual cuenta con función Apple Car y Android Airtle, Bluetooth, puertos USB y cargador inalámbrico para celular. El i20 hatch cuenta de serie con los siguientes implementos, airbags frontales, tanto para piloto como para copiloto, frenos ABS más distribución electrónica de frenado EVD, cámara de retroceso, inmovilizador de motor, barra de acceso en puertas laterales, carroselillo de deformación programada y además cuenta con anclajes ISO para niños, así también como los reclamados vestidos de seguridad. El New High Vantage se vende desde el precio sugerido de $14.640 dólares o $55.622 soles, que incluye bono de descuento de financiamiento Amicar Hyundai Pro en cuotas de $850 dólares o $3.230 soles mensuales. ¡Gracias!